... ...histo histórico de los bomberos de Almería... ...en ellas se ve un servicio en el año 89... ...del turno 1... ...con barranco de chofe, molla de mando... ...y de bomberos van Berruezo, Bisbal y Monsi... ...y como siempre nos pasa a los cámaras... ...Juan Egea que es el que graba, no se ve... ...disfrutad de estas increíbles imágenes... ...y de la ciudad de Almería... ¡Gracias! 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 ¡Anda acá ahora! ¡Clara! ¡Pasa ahí la fotobompa! ¡Mira, hombre! ¡Pasa por allí! ¡¿Dónde es?! Para ese camino ¡Ahí parece el camino! ¡Sí! ¡No, si yo me creía que era por este de abajo! ¡A verás, que pasa a ese! ¡Es por este de arriba! ¡Ah bueno, para del arriba no! Un saludo Aron, agua. Es que no hay nada más. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. I can't live without you. Nothing moves around you. Damn, I'll try to be through. You can see me all but more. 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 I can't live without you. Nothing moves around you. Nothing moves around you. Then I'll try to be good. You can see me all but more. 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 You can see me all but more.